Con documento en mano, el abogado Sandy Omar Martínez denunció este viernes que el propietario de una banca ubicada en esta ciudad de San Francisco de Macorís se niega a pagar el ticket ganador en jugada realizada. El señor Hilario Rosario Vicente y la banca PH Hilario están expidiendo, vendiendo números por concepto de la venta de loterías real de la tarde, que es el caso en particular mío que voy a denunciar. Y sin embargo, después que los números salen, se niega a realizar el pago a los usuarios, a los clientes. El caso mío es un caso muy particular, hace ya bastante tiempo, eso fue el 21 de junio del 2017, en donde nosotros fuimos agraciados con un palé de 100 pesos y una tripleta de 100, y unos 500 pesos al primero y 500 pesos al segundo en la lotería real de la tarde. Eso fue en hora más o menos como de las 12 y 40 de la tarde que se hizo esa jugada. Agrega que en principio buscó solución a la situación, pero el propietario de dicha banca se negaba, procediendo a demandar ante los tribunales. Como consecuencia de la negativa de pagar los números que constan en todas las certificaciones que nosotros particularmente tenemos, y que hicimos valer en una demanda que interpusimos en los tribunales, aquí en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Nosotros procedimos y lo demandamos en cobro de peso y ejecución del contrato, y fue condenado a pagar el ticket y a pagar los honorarios. Le notificamos la sentencia a través de esos actos, como se puede ver aquí, todos esos son actos de notificación de sentencia. Una sentencia de la corte que también lo condena en costas a él, y una sentencia final que también lo condena al pago, por concepto de los números que fueron jugados y no ha tenido la seriedad y la honradez de pagar. El licenciado Martínez asegura que la deuda asciende a los 335 mil pesos. Bueno, el llamado que yo le hago es que por la vía correspondiente, y si él quiere que vaya a mi oficina, él sabe dónde, él tiene mi número, tiene la dirección de mi oficina, que vaya y que me pague, que me pague los números que se jugaron, y que están ahí, que están contenidos en el ticket, y que está condenado él a través de una sentencia. Y que no se deje llevar de los abogados que él tiene, que los abogados que él tiene lo están llevando a un proceso, que cada día más se le pone más caro el asunto a él, y después le va a salir más difícil después de pagarme, porque ya ahora no son 335, ahora también son las costas del proceso y los honorarios del abogado. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.